Buenas noches chicos de craft y esta vez estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy hace mucho calor pero eso no me va a impedir romper minecraft y es que veremos las mejores formas de quebrar nuestro minecla y muchas de ellas no serán súper útiles ya veréis qué locuras vamos a hacer por lo que vamos a minecla comenzamos con la primera forma de romper minecraft y ya sabéis que primeramente vamos a ver muchas formas de romper minecraft y posteriormente apuntaremos en este papel todas aquellas que nos llame la atención es decir todas aquellas que nos impresionen para que después al final del vídeo vayamos a nuestro propio minecraft y comprobemos si realmente funciona mirad ese pez rebotando en el slime que me estás contando un pez volador cómo puede ser eso impresionante fijaos hasta dónde llega el pez no sabía esto dios mío qué locura más grande es posible que un pez pueda rebotar tanto en minecraft además son peces tropicales son muy pequeñitos por lo que tiene sentido que esto funcione oye sinceramente mirad hasta dónde llegan tengo muchas ganas de probarlo en mi propio minecraft y comprobar si realmente funciona por lo tanto vamos a apuntarlo en este papel y al final del vídeo comprobamos si rebotan tanto como estáis viendo ahora mismo es que de verdad es una auténtica locura apuntado continuamos con la segunda forma de romper minecraft podemos apreciar que es de noche y ya estoy emocionado porque el primero que hemos apuntado me encanta y tengo muchas ganas de probar si realmente funciona y podemos obtener peces voladores en este caso steve ha picado algo de carbón y se ha crafteado unas antorchas qué va a hacer con todo esto pues de momento no lo sabemos se encuentra una araña que se enfrenta a ella con un pico y ahora lo ha quemado con la antorcha no puede ser mirad los creepers explotan qué dices dios pues tiene todo el sentido del mundo y tú pegas a alguien con una antorcha tiene que quemarse porque claro es fuego al fin y al cabo está el rojo vivo tiene que quemar oye os imagináis que realmente pegando con una antorcha a cualquier mob se quema y como nadie nunca lo ha probado pues no lo sabemos oye esto es muy curioso otras veces han pasado cosas más raras y han acabado funcionando vamos a apuntarlo apuntado madre mía cuántas cosillas estamos apuntando ojo que creo que esto es una semilla efectivamente copia y pega una semilla minecraft bedrock que como sabéis y siempre digo es el minecraft más bugueado está creando el nuevo mundo y veamos qué nos quiere mostrar se va a ir hacia unas coordenadas y no me extrañaría que apareciera algo totalmente insólito ojo carga está en un pueblo y atención porque hay un portal en ruinas con trigo plantado no puede ser cómo es posible que el trigo esté plantado encima de la netherrack encima de la lava encima de la obsidiana y encima de cosas que no tienen sentido lo primero de todo cómo ha crecido ahí el trigo fijaos rompe uno y se rompen todos esto lo quiero probar es lo más loco que he visto nunca en minecraft si esto no es minecraft roto que es minecraft roto de verdad totalmente impresionante no entiendo cómo pueden existir estos bugs de creación de mundos tendrían que arreglarlos no creo que sea muy complicado pero de todas formas nos dejan imágenes como estas que oye merecen la pena de ver también hay que decir a ver si es verdad para ello hay que apuntarlo apuntado continuamos sin pausa pero sin prisa que está haciendo desertito llevamos tres cosillas apuntadas se va a hacer una valla de cristal impresionante para qué quieres una valla de cristal pues no lo sabemos seguramente nos quiera mostrar algo espero que no sean los peces de antes ojo que ha agarrado creepers para qué será y además también agarra una valla dios mío qué es lo que va a hacer miedo me da este hombre coloca la valla alrededor de la estructura de cristal que acaba de hacer y spawmea a los creepers entre la valla de cristal y la valla de madera miedo me da dios mío atención porque también tiene una poción en el inventario no me había fijado de que es esa poción es una poción de daño instantáneo se la lanza y la hace daño a los creepers no puede ser si están más fuera del cristal el cristal tiene que ser una barrera protectora verdad al fin y al cabo es un bloque no puede ser que el efecto de la poción avance además podéis ver que las partículas no van fuera del cristal por lo tanto no deberían de hacer efecto increíble apuntado después de apuntar cuatro cosas seguidas creo que nunca había apuntado tantas cosas es un nuevo récord cuatro cosas seguidas está matando a una pobre ovejita para qué para conseguir su carne espero que al menos la utilice para algo bueno al menos para comer que no la tire por ahí ya está buscando algo raro ya veréis la va a usar de pico algo fijo que va a usar la carne de pico alguna cosa extraña acaba de esquilar una oveja como es posible que dices la carne esquiladora oye estaría divertido esto así nos ahorraríamos el lingote de hierro que nos cuesta a craftear las tijeras para la gente que tenía fe en que eso funcionara no lo voy a apuntar porque yo creo que es más que obvio que eso no funciona al menos el de las antorchas tiene más lógica pero vaya agarrar un trozo de carne de una oveja y esquilarla no tiene mucho sentido creo que esto lo ha hecho él con algún tipo de moto textur pack porque si no no tiene ningún tipo de sentido en este caso con la mesa de crafteo ya en el suelo y abierta se va a craftear un cubo de madera que dices como es posible y que hace el cubo de madera no entiendo que diferencia hay con el de hierro seguramente solo se puede agarrar agua por eso es de madera porque si agarra lava se debería de quemar ya que la madera no aguanta el fuego veamos que sucede porque se acaba de lanzar al agua sale de ella agarra un cubito y vale hasta ahora todo normal verdad funciona como un cubo de hierro entonces no tiene mucho sentido tendría que funcionar un poco más épico eso sí lava seguro que no agarra como es de costumbre las cosas tan locas como esta no la voy a apuntar porque a ver no existe un cubo de madera aunque es buena idea que lo añadan eh también os digo acaba de pescar un pececillo que pone my fishing route ay amigo la caña está a punto de romperse es lo que nos quiere decir de hecho probablemente le quede un par de pescados más y se acabe muriendo del todo veamos que nos quiere enseñar porque creo que tiene que ver con que la caña está prácticamente rota agarra una zanahoria vuelve a agarrar la caña que ya os digo está prácticamente rota y se va a hacer una caña una caña zanahoria para poder controlar a los cerdos y además nos dice que de esta forma la caña está intacta cierto es es verdad la caña sí que está intacta se la acaba de regenerar esto no tiene mucho sentido pero puede funcionar apuntado seguimos seguimos después de apuntar ya llevamos bastantes cosas apuntadas mira que tampoco hemos visto muchas formas de romper minecraft oye un par de ellas han sido muy falsas por eso mismo tampoco las he apuntado y no ya iríamos a nuestro minecraft a comprobarlas ya que quiero apuntar dos más como máximo y ir abriendo el minecraft para comprobar si todo esto funciona o no funciona en este caso está agarrando algo de oro que no sé para qué lo quiere pero ya os digo miedo me da y además creo que también está buscando diamante si no no estaría en una capa tan baja oh y que es eso agua en medio de la lava no puede ser es una semilla que nos va a enseñar no creo que eso pueda existir en minecraft verdad si es una semilla voy a entrar ya de ya porque nunca había visto que de forma natural degenerase agua en el medio de la lava además que no se formase la obsidiana alrededor no tiene mucho sentido la verdad come algo le quedan tres corazones y creo que la única forma de salir efectivamente es colocando un bloque fijaos ahora sí que sí ya se forma la obsidiana se desbuguea todo pero menuda locura verdad tener agua dentro de lava nunca había visto algo así espero que nos dé la semilla del mundo y podamos comprobarlo venga dámela se no pensé que me la iba a dar no pasa nada no podemos apuntarlo ya que obviamente no sabemos la semilla del mundo ni dónde puede aparecer ese agua pero de todas formas ha estado muy divertido verlo aunque ya os digo me hubiera gustado madre mía pero qué pasa con los muros de minecraft están todos bugueados creepers de agua ahhh creepers de agua pero qué es eso compañero creepers de agua pero desde cuándo existe eso oye pues a ver tiene su punto verdad son creepers que pueden estar durante el día ya que no les afecta el sol impresionante tienen poder destructivo eso no me lo esperaba venga qué es lo siguiente que tengo que ver creepers de fuego es que es impresionante cómo vamos el día de hoy de verdad cuántas cosas extrañas ojo porque agarra un cofre un pistón pegajoso y un bloque de redstone diréis se puede romper minecraft con eso pues lo comprobaremos en breves instantes y creo que acaba de separar los dos cofres en serio era un cofre doble lo acaba de convertir en dos cofres independientes fijaos un cofre doble perfecto y ahora se va a la parte de atrás coloca uno de redstone y lo convierte en dos cofres separados ¿qué me estás contando? oye esto hay que probarlo ese minecraft bedrock quiero saber si funciona apuntado me estoy quedando impresionado con el vídeo de hoy de verdad nunca había apuntado tantas cosas en tan poco tiempo y veamos a ver si me sorprende apuntamos un par de cosas más venga dos cosas más os lo prometo y vamos directamente a nuestro minecraft se hace dos hornos totalmente normales añade algo de carbón para poner a procesar piedra de verdad nunca entenderé a las personas que procesan la piedra cierto es que es para conseguir la piedra lisa pero claro ¿para qué quieres piedra lisa? si es que no sirve prácticamente para ningún crafteo únicamente para decoración y sinceramente para decoración queda un poco fea procesa cuatro de piedra mejor dicho ocho de piedra ¿y qué va a hacer con esto? ¡tachán! ¡un cofre de piedra! ¡no puede ser! ¿qué dices? ¡atención! coloca el cofre de piedra oye se ve bastante bonito eh igual me tengo que tragar mis palabras oye se ve precioso yo sí que lo craftearía para poner en mi casa no acabo de decir que es feo y ahora se hace un cofre y el cofre es bonito todo hay que decirlo siguiente clip qué pena que no pueda apuntar ese porque a ver al 100% que no va a funcionar pero me gustaría que funcionara además un cofre de piedra tiene que tener mayor resistencia ¡slimes de miel! ¿qué dices? y además otra cosa que quería decir el cofre de piedra no se puede quemar obviamente y además nos ha mostrado que cuando matas a un slime de miel no aparecen slimes más pequeños como si sucede con el slime verde no entiendo chicos oye el slime de miel ¿creéis que puede ser un mob que minecraft en un futuro pueda añadir? dejadlo en los comentarios sinceramente yo lo veo claro puede estar divertido siguiente clip como me han gustado los slimes de miel ha estado muy pero que muy bonitos y ya os digo yo lo veo claro que en un futuro se añadan dentro de minecraft este clip es de minecraft logic y en un lugar ha puesto lava únicamente y en este otro lugar creo que va a poner arena de alma ¿y qué va a hacer? ¿qué se va a hacer? un guider ¿no? porque no tiene cabezas de esqueleto guider no lo entiendo va a colocar lava en el centro ¿verdad? efectivamente ahí está chicos ha colocado lava en el centro se va a acercar a la lava ojo al dato y no se quema porque está haciendo shift y lógicamente al hacer shift pues no se puede caer veamos a ver qué es lo que quiere hacer ahora porque se aproxima hacia la lava que está donde la arena de alma y fijaos cómo se quema increíble no vale hacer shift en arena de alma al lado de lava al parecer ¿sabéis una cosa? lo iba a apuntar pero no os quiero engañar ese truco ya lo sabía diréis ¿por qué? porque me he pasado muchísimas pero que muchísimas horas en el nether y eso quiere decir que ya he hecho shift al lado de la arena de alma al lado de lava y he visto que me he quemado y más que un susto me ha dado sinceramente así que sí funciona al 100% y si te acercas a la lava haciendo shift en la arena de alma pues te vas a quemar lógicamente veamos qué sucede porque va a colocar un... se me ha olvidado yo iba a decir un esqueleto guider va a colocar un enderman encima de una barca con hielo increíble que hay de raro no entiendo nada no hay nada de raro porque pone el meme no lo entiendo se monta encima de la barca y creo que ya sé lo que va a hacer madre mía qué mareo dios mío me estoy mareando fijaos cómo gira esa barca impresionante oye oye ya ¿no? ¿verdad? ¿pero qué límite tiene esto? ¡madre mía! además este truco lo había probado ya hace muchísimos meses en un vídeo ¡ala! ¡ala! ¿pero tanto llega? a tanto llega esto sí que no lo sabía a tanto llega y se le queda y se le queda la cabeza dando vueltas al enderman miradlo ¡jajajajaja! increíble oye oye algo muy divertido os imagináis ponernos en modo espectador y entrar dentro de la cabeza del enderman tendría que girar también oye esto lo quiero probar realmente puede estar muy divertido sobre todo entrar dentro de su cabeza y ver cómo gira todo pero con la visión del enderman puede estar interesante apuntado con todo esto sólo quedaría una cosa más para apuntar ya estoy abriendo mis dos minecraft el minecraft bedrock y el minecraft java para comprobar todo lo que hemos apuntado coloca una puerta y alrededor coloca piedra ¿qué va a hacer? dios mío seguro que nos quiere mostrar algún bug de minecraft por un lado coloca un ocelote por el otro una gallina y el ocelote puede atacar a la gallina ya nos había mostrado hace tiempo como un lobo atacaba a una oveja a través de la puerta al parecer todos estos trucos funcionan las puertas en minecraft están súper bugueadas por lo tanto pues bueno a través de la puerta parece ser que puedes hacer muchas cosas lo vuelve a repetir de nuevo atención y en este caso supongo que hará algo distinto en el inventario tiene semillas por un lado coloca pollos bueno un pollo a cada lado y los va a intentar reproducir increíble a través de una puerta tachán un pollito nuevo que sí que las puertas están muy bugueadas creo que esto lo probamos también con ovejas si no me equivoco y lógicamente si funciona con ovejas también tiene que funcionar con pollos creo que es la misma lógica no tiene por qué haber diferencias entre un mop y otro aunque bueno las gallinas son más pequeñitas igual al ser más pequeñas funciona distinto pero ya os digo no creo si funcionó en su día con las ovejas también tiene que funcionar con los pollos en este caso está agarrando algo de cobre y no sé por qué se huele un crafteo raro se va a hacer una caña de cobre un arco de cobre una manzana de cobre podría estar bien y fijaos cuánto tiene 43 pero que te quieres hacer compañeros increíble tanto cobre para qué tiene 6 ojo que el crafteo va a ser con 6 igual no hace ningún crafteo oye puede ser que no haya ningún crafteo y me esté yo aquí lanzando un triple a la canasta y un pico de cobre oye oye de verdad oye pues tiene toda la lógica eh es un mineral que puede servir para hacer herramientas de hecho en la antigüedad se utilizaba el cobre para hacer herramientas tiene todo el sentido del mundo lo que es raro es que minecraft no lo añada también te digo pica un poco despacito estaría guay que picara un poco más rápido pero bueno la idea es buena un pico de cobre vuelve a agarrar algo más de cobre para qué para hacerse una espada en este caso atención que se va a hacer un casco de cobre increíble a ver cuánto protege el casco de cobre bueno protege como un casco de hierro verdad un poco menos podríamos decir que como un casco de oro último clip antes de ir a minecraft a comprobar si todo esto funciona venga último clip lo apunte o no lo apunte me da absolutamente igual tiene manzanas uno de cuero y que dices que pedazo de aldeano es un aldeano eslenderman fijaos que locura es esa no por favor dios tiene que ser muy peligroso que piernas tan largas oye el resto de su cuerpo es normal lo que es largo son las piernas mirad que pedazo de piernas que miedo es que de hecho es más alto que un enderman increíble tampoco hace mucho daño únicamente le ha dado un golpe y le ha quitado un corazón le da carne podrida eso quiere decir que era un aldeano zombie no lo entiendo tiene que haber alguna aldea cerca verdad creo que este va a ser un clip de miedo ojo al dato habrá alguna aldea cerca efectivamente hay una aldea el atardecer llega el miedo que pasará amigos algo raro está a punto de suceder uy que hay ahí que cosa más rara verdad que es eso es como una farola extraña o que es es un cuerpo de steve es un cuerpo de steve dios que es eso madre mía mirad un cuerpo sin cabeza y la cabeza en el suelo que miedo verdad que música más extraña se escucha algo raro dios un aldeano decapitado también te digo el cuerpo sigue intacto de pie de pie hasta el último momento un zombie partido a la mitad ahí ha pasado algo raro tiene que haber un aerobrine algo que nos va a dar seguramente un susto impresionante atención está investigando todas y cada una de las casas va a entrar a la iglesia que es lo que más miedo da no hay nada en la iglesia menos mal hay una poción big potion poción grande que quiere decir eso que si la toma hasta haces gigante atención se va a tomar la poción gigante y tachán se ha convertido en un enderman dios se ha convertido en un aerobrine gigante no puede ser ahora él es el malo y que va a luchar contra el otro que ha hecho eso no lo entiendo dura dos minutos tampoco dura tanto la verdad pero oye bastante divertido una vez visto todos estos clips de minecraft vamos a ir al juego a comprobar si realmente funcionan así que no me enrollo más lo preparo todo y vamos a mi necla aquí estamos en minecraft y vamos a probar todas las cosas que hemos apuntado en el papel por lo tanto comenzaremos con la primera de ellas que la tenemos en este cofre y si es la de los peces tropicales por lo tanto vamos a hacer una torre super alta de cristal y justo en el centro colocaremos un bloque de slime que supuestamente es el que va a hacer que los peces salgan volando al menos hasta las nubes ahí estaría yo creo que esta altura es más que suficiente por lo tanto nos ponemos a los pies de la torre rompemos este bloque y si no me equivoco había que poner uno de slime por este lugar ahora sí que sí le damos clic derecho y tres dos uno dejad en los comentarios si creéis que va a funcionar y ¡paca! eh no me lo creo no me lo creo no me lo creo que funciona que funciona jajajajaja mirad chicos dios pero a donde va a llegar eso jajajajaja increíble no pensé que esto fuera a funcionar que me estás contando voy a poner muchísimos a ver que pasa increíble como es posible que esto pueda suceder mirad hasta donde saltan de hecho lo puedo hacer más alto yo creo que ahora va a estar mucho más épico y vamos a poner otro pedecillo veamos esta hasta donde llega ojo al lado madre mía madre mía que altura está pillando mirad mirad que va a llegar arriba no me lo creo no me lo creo impresionante mirad hasta donde llega el pez y es que prácticamente va a llegar a las nubes no ha llegado a las nubes y ha muerto en el aire que me estás contando como es posible que haya muerto en el aire dios mío que cosa más divertida verdad este truco funciona vamos con el siguiente siguiente abrimos el cofre por acá y tenemos el truco de los pistones pegajosos y los cofre por lo tanto ponemos dos pistones mirando hacia nosotros los dos pegaditos y después el cofre doble podéis ver que es un cofre doble sin ningún tipo de problema y después vamos a colocar el bloque de redstone en uno de los pistones 3, 2, 1 y dejad en los comentarios si creéis que va a funcionar paca funciona dios que locura es esta mirad ha funcionado a la perfección que me estás contando ahora lo quito y no se vuelve a formar pero vaya esto no salía en el vídeo lo que salía en el vídeo era que de un cofre doble tachán se convierte en dos cofres separados oye esto si que no me lo esperaba totalmente impresionante funciona siguiente el siguiente cofre no tiene nada porque es la semilla que vamos a probar podrá salir trigo encima de la netherrack vamos a probarlo salimos creamos un nuevo mundo copiamos y pegamos la semilla ahora le damos a crear y a ver que ocurre aquí estamos en el nuevo mundo tenemos que copiar y pegar las coordenadas le damos al enter y no me he puesto en creativo ahora si que si le damos al enter y veamos a ver si aparece el trigo no no es totalmente cierto chicos es verdad y si rompo uno se rompen todos dios mio mirad trigo plantado encima de netherrack de piedra del nether que me estas contando la cosa mas rara que he visto en toda mi vida oye de momento hemos probado tres cosas y las tres cosas han funcionado a la perfección fijaos que extraño se ve es totalmente increíble minecraft esta totalmente bugueado blablabla siguiente siguiente truco que vamos a probar se encuentra dentro de este cofre y va a ser el de los creepers y la poción de salpicadura de daño instantáneo para ello primeramente tendremos que hacer un pequeño cuadrado rodeado de cristal y este tiene que ser un poco alto creo que con tres bloques de altura sería mas que suficiente ahi estaria ahora tendremos que vallar el recinto dejando un bloque entre el cristal y las vallas para poder colocar todos los creepers una vez hecho todo este recinto tendremos que poner varios creepers por alrededor yo voy a poner 5 o 6 ahi estaria uno mas de regalo nos colocamos dentro de la cabina de cristal y supuestamente la cabina de cristal nos va a proteger de los creepers pero a ellos no les va a proteger del daño instantáneo por lo tanto veamos a ver los creepers nos explotan efectivamente lanzamos una poción y 3 2 1 y paca efectivamente les hace daño funciona vamos a lanzar unas cuantas mas hasta que se mueran los creepers y quijaos como podemos vencerlos sin ningún tipo de problema esta bastante divertido oye ese creeper es invencible que le pasa ese creeper no muere menos mal y ese oro tampoco pero bueno se lo lanzo a la cara y ya esta de momento han funcionado los 4 trucos que hemos probado veamos el quinto el siguiente truco que vamos a probar es de minecraft java vamos allá aquí estamos en minecraft java abrimos el cofre y tenemos el truco del enderman por lo tanto vamos a colocar 4 bloques de hielo en el suelo y después pondremos estas losas para así poder colocar el barco y que pueda girar adecuadamente colocamos el barco ponemos el enderman encima del barco nos montamos nosotros y vamos a ver uy que me he salido jajajaja y vamos a ver si podemos dar vueltas dios si funciona y ahora tendremos que bajarnos del barco y supuestamente el enderman se quedará girando la cabeza bueno eh 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 que cuando me monto sigue funcionando dios que raro verdad creo que se ha bugueado y si se le mueve la cabeza así que se le mueve chicos se le mueve la cabeza vamos a ponernos en modo espectador nos introducimos dentro del enderman y no me deja se ha bugueado increíble pensé que si que me iba a dejar oye pues debería creo que se me ha bugueado minecraft chicos efectivamente se me ha bugueado minecraft el barco sigue dando vueltas sin parar y no nos podemos meter dentro del cuerpo del enderman impresionante por lo tanto compañeros vamos a dejar por aquí el video de hoy espero que os haya encantado dar un fuerte like comentar suscribiros sobre todo suscríbete y nos vemos en el siguiente video por cierto ha funcionado todo dame like si